Te enterramos ayer, ayer te enterramos, Te echamos tierra ayer, quedaste en la tierra ayer, Estás rodeado de tierra desde ayer, arriba y abajo y a los lados, Por tus pies y por tu cabeza está la tierra desde ayer, Te metimos en la tierra, te tapamos con tierra ayer, Perteneces a la tierra desde ayer, ayer te enterramos en la tierra, ayer. Madre generosa, Madre de todos los muertos, Madre tierra, Madre vagina del frío, Brazos de intemperie, Regazo del viento, Nido de la noche, Madre de la muerte, Recógelo, Abrígalo, Desnúdalo, Tómalo, Guárdalo, Acábalo. No podrás morir, debajo de la tierra, no podrás morir, sin agua y sin aire, No podrás morir, sin azúcar, sin leche, sin frijoles, sin carne, sin harina, sin higos, No podrás morir, debajo de la vida, no podrás morir, en tu tanque de tierra, no podrás morir, En tu cajón de muerto, no podrás morir, en tus venas sin sangre, no podrás morir, En tu pecho vacío, no podrás morir, en tu boca sin fuego, no podrás morir, en tus ojos sin nadie, No podrás morir, en tu carne sin llanto, no podrás morir, no podrás morir, no podrás morir, Enterramos tu traje, tus zapatos, el cáncer, no podrás morir, tu silencio enterramos, tu cuerpo con candados, tus canas finas, tu dolor clausurado, no podrás morir. Gobierno de México